¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se habla de Adira Kere en el mundo, se habla con mucho respeto y mucha admiración, pero sobre todo como algo que cambió totalmente la música en ese momento. Yo crecí viendo la música de Chucho. En mi casa se oía mucho Ira Kere, mucha música cubana, desde la versión jazzística de Ira Kere hasta la versión de timba, por decirlo así de alguna forma, la versión más fiestera, la de bailar. Ira Kere fue un fenómeno musical que se dio como Bambam, también fue otro fenómeno musical que se dio en la música más bailable. Cuando se habla de Ira Kere, estamos hablando del grupo más importante que ha dado la música popular cubana bailable desde los indios. Creo que cada músico de hoy, cada timbero, cada jazzista cubano, cada músico intérprete del latin jazz, del son, de la timba, tiene un poquito de Ira Kere. Muchas generaciones de músicos tenían referentes a los Ira Kere, como la orquesta, la número uno. Aunque yo no estuve con Ira Kere, yo estuve en todos los conciertos Ira Kere, iba a la escuela a todos los conciertos que hacían en el Teatro Nacional en el tiempo que yo pude seguir la banda. La universidad de la música cubana siempre fue Ira Kere. Los Ira Kere son, o sea, son, no solo fueron, sino son, todavía aún son la banda sonora de mi vida. La banda más grande que ha quedado en este país, la más representativa, la banda más laureada, la banda que más respetaban los músicos del mundo, se llamó hoy aquí Ira Kere. Ira Kere es, sin lugar a dudas, una de las bandas más duras del mundo. La parte fundamental de la que yo heredé en esa banda fue conocer más y apreciar más la música de mi país. Porque decía Carpentier que vas a ser más internacional mientras más nacional sea. Un, dos, uno, dos, tres. Yo soy una admiradora de Chucho Valdés, eso en lo personal tengo que decirlo siempre. Y mi relación de trabajo con él fue muy cordial. Y su impronta, la importancia que tiene Chucho para la música cubana y con Ira Kere, me trajo esta idea de intentar unir a todas las personas que habían tenido que ver con el grupo, pero con otros formatos de Chucho, que trabajó cuarteto, quinteto, trío, que estuviesen por acá cercanos, unirnos y hacer un homenaje. Un homenaje diferente. Este homenaje no es para tocar únicamente la obra de Chucho e Ira Kere. Es un homenaje donde se hacen obras escritas para el disco, para mostrar cuál es la herencia que esos músicos llevan de Chucho y Ira Kere. Elegí como productores a personas muy cercanas a Chucho, que habían entrado de muy jóvenes a la orquesta y que ya tienen una obra como productores, como directores musicales, como compositores, como músicos importantes, que podrían aportarme musicalmente todo lo que yo necesitaba. Por eso es que está Maraca, está César, está Germán, está Antonso, al frente un poco de toda la parte musical del disco. Pero ahí están muchísimos músicos llegando hasta 63 de muchas generaciones. Está desde Pla, que es fundador, y Carlos del Puerto, que nos mandó su parte, hasta los jóvenes trompetistas de ahora, que tienen 20, 22 años. Gente muy joven que son también fieles admiradores de Chucho. Gracias a Élcida, a nuestra amiga Élcida. Fue un trabajo que ella me pidió, que hiciera este popurrí. Cuando lo escuchen, que ojalá le guste a todos, el trabajo que hice, quizás no lo vean como algo muy complejo, pero para mí fue muy complejo, muy complejo. Yo creo que ellos hicieron un complot entre César, Germán, y le dijeron a ella, no, Antonso, que lo va a hacer. Pero yo sabía que era algo muy difícil, porque comienza con boliviana, que tiene un género, después viene, dime qué momento, que es diferente. Entonces, unir esos cinco temas fue un gran reto para mí. Yo pensé que no lo iba a poder hacer, de verdad, pero bueno, puse todo mi empeño y mucha imaginación, y me parece que lo logré. Eso sí está bueno, está bueno. Y el disco tiene una composición entre instrumentales y algunos clásicos. Y vamos a hacer un popurrí donde yo voy a interpretar O La Habana y Feliz Cumpleaños, alguna cosita en Feliz Cumpleaños y el clásico de O La Habana. Entonces, vamos a hacer una participación un poco reforzando lo que es ese coro tan maravilloso. O La Habana y Feliz Cumpleaños, alguna cosita en Feliz Cumpleaños, alguna cosita en Feliz Cumpleaños. Es un movimiento básico del ritmo iraquere, de la sonoridad iraquere. Por eso es que estamos trabajando con Cinco Tumbadoras para mantener y sostener la misma fuerza, la misma energía esa con la que esa banda siempre sonó en sus mejores tiempos. Después de 21 años, estamos haciendo como un doble estreno de un número que se llama Selva, que está dentro de este mismo álbum, de este homenaje, de esta herencia. Se hizo por primera vez en el 97 y se volvió a grabar ahora después de 21 años. La versión pasada era totalmente instrumental. Lo que pasa ahora es que Yaroldi, que ha madurado muchísimo ya, me dijo, mira esto tiene... porque hay un toque evacuado al principio. Y Yaroldi, cuando lo grababa, cuando lo estábamos usando, me dice, mira, eso vamos a grabarlo con tambores evacuados. Y después me habló de Tata, que es un cantante parraeño igual que hoy, es barra, que además es un experto. Y vino y puso su voz. Me acuerdo que fue cómico. Y él se me decía, ¿y qué está diciendo? Y yo decía, ¿ya? ¿Está diciendo? Lo que está diciendo, lo está diciendo, ¿ya? Pero fue buenísimo. O sea, le dio un toque que no tenía el tema. O sea, el tema, 20 años después, mejoró muchísimo. Y este tema se grabó, la primera versión que se hizo. Incluso, era como un poco de experimento, tú sabes. Incluso era más rápido. Y ahora volverlo a hacer, me parece que también es como volver a revivir el tema. Otra experiencia más desde el cabo de mucho tiempo, con los mismos músicos, o sea, Yaroldi, Peje, Maraga, y bueno, y este servidor que está aquí. Yo estoy verdaderamente súper honrado de ser parte de eso y de dar mi humilde aporte a este disco en esta pieza Selva de Maraca. Y estoy feliz que hayan contado conmigo. Me siento muy feliz por eso. Tengo un solo de Friscornio. Maraca me depositó esa confianza en mí, en hacer un solo en el tema Selva. Y me siento muy contento por eso porque es una manera de poder homenajear a Chucho Vardeja Irakere. Y eso es algo muy grande para cualquier músico. Un, dos, un, dos. Siempre tocar la música de Chucho, compuesta y arreglada por otros maestros también que pasaron por Chucho Vardeja. y también tocar su música también, siempre para mí es un honor estar rodeado de todos esos músicos que ya te digo, yo un poquito más para abajo en cuanto a generación, pero es, fue y seguirá siendo mi nutrición todo el tiempo. A mí hasta ahora lo que estoy tocando me encanta, me gusta, y ya te digo, la gente que quieran escuchar y quieran saber esa historia y quieran hacer las comparaciones, creo que van a tener material bueno. Siempre recordé mi etapa de los irakeres que fue la de los 80, precisamente el tema, uno de los temas que yo hago se llama herencia, porque tiene que ver mucho con temas muy importantes que se hicieron en esa época como Changó, como Estela Bastallar, y entonces yo traté de recrear esa forma de escribir de Chucho Gardero. El otro tema que yo hice se llama para Chuchunzón, que es una cosa más lenta, donde yo traté de invitar mucho más, amplié la cuerda, porque él tuvo una etapa donde la cuerda de metales de irakeres eran con trombón, barítono, y entonces traté de llevar esa misma formación a este tema, que quizás es una cosa más lenta, pero también tiene que ver con la tercera época, por decírtelo de alguna forma. Cuando tú estás escribiendo, tú empiezas a ubicarte en la época que tú estuviste en la agrupación y empiezas, como es natural, a recordar momentos vividos en ese momento, ¿me entiendes? Y eso enriquece, enriquece tu forma de escribir y tu forma de pensar ya, porque empiezas a pensar en los músicos que estaban en ese momento y cómo sonaría con esos músicos, ¿me entiendes? Y yo, en las personas, mi distancia en irakeres la disfruté mucho, aprendí mucho, mucho, porque eso sí era un buque escuela. Chuchunzón es un músico de esos que es excepcional, eso es innegable, y se merecía, este no, se merece, él se merece un homenaje todos los años. Chuchunzón es uno de los músicos más grandes que ha tenido la historia musical cubana en todos los tiempos. Chuchunzón es una persona capaz de ser el gran pianista que es, el gran orquestador, el gran compositor, y ser un gran maestro, porque Iraquere es un grupo, es un show, pero es una escuela. Todos los que pasaron por Iraquere o por los otros formatos con los que Chuchunzón ha trabajado, se han sentido alumnos, porque Chuchunzón les ha enseñado y ha sabido captar cuál es la virtud de cada uno de ellos para escribir incluso obras donde ellos se destaquen. Bueno, nosotros surgimos de la orquesta de música moderna. Yo conocí a Chuchunzón mucho antes porque con los cuartetos que Chuchunzón hace y el trío, pues yo hice algunos trabajos con él en la percusión. Y después de un tiempo de estar en la orquesta de música moderna, que estuvimos como cerca de un año y pico, dos años casi, ya nos pusieron después a la orquesta, en lugar de una orquesta solista como éramos al principio, nos pusieron entonces a acompañar a solistas. Y eso realmente no lo queríamos. Queríamos hacer la música, música a nosotros, música para sentirnos bien. Y entonces, sentado en el muro de la mayor Roldán, yo comenté con Chuchunzón y le dije, Chuchunzón, ven acá, ¿por qué nosotros no hacemos la música que a nosotros nos gusta solo? Aunque estemos en la orquesta de música moderna, vamos a hacer también ese trabajo. Chuchunzón, que tú sabes que es un hombre que escribe la música con un alto nivel técnico, con un alto nivel que hay que interpretarlo. Yo digo que se metía las manos en la tinta y la tiraba para el pentagrama así, lo que saliera es lo que tú tenías que tocar. Él no podía hacer eso si no tenía una base de grandes músicos ahí que resistieran todos los avatares y todos los latigazos que él no iba a dar musicalmente. Aunque sea un concierto, una nota, un ensayo, pero hay que tocar con Chuchunzón. Cuando tú tienes esa experiencia, tú conoces más de lo que tienes de herencia, ¿sabes? De tu música y te conoces hasta a ti mismo. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado aunque sea cargarle el piano a Chuchunzón, la verdad. Hubiera sido, si algo lamento de mi juventud es no haber tenido la suerte de haber podido disfrutar más de haber visto Iraker en vivo más veces, ¿no? Hay una manera de tocar el piano antes de Chuchunzón y otra después que yo creo que él influenció. Es mi moja esta opinión. Chuchunzónón para mí es un fenómeno, un fenómeno como pianista, de esos irrepetibles. La pluma de Chuchunzón no admite análisis. Y combinado con las ideas de la rítmica insertada por Oscar, hacía de esto algo muy especial. Como cantante me parece una obligación destacar la figura de Oscar Valdés, el gran cantante de Irakere, ese gran músico, percusionista y cantante que dio a Irakere toda una energía y todo un corazón. La potencia de su música, de su voz y de su interpretación con Irakere es uno de los legados más grandiosos que ha dejado cualquier cantante de todos los tiempos en la historia de la música cubana. El bacalao con pan fue el primer número para nosotros que dio a conocer el grupo con una... Estábamos en la radio, estuvimos tres años con Agil Paredes de la radio, Bambam e Irakere. Entonces, dimos los primeros viajes, pero lo más interesante de esto también es que hubo un compañero que cooperó mucho que fue Medardo Montero. Él era el grabador de la EGREM. Y junto con Medardo Montero hicimos nuestro primer viaje. Bueno, primeramente este viaje fuimos para Oriente, que nos llevó para allá a Meida. Y estuvimos en Oriente como un mes trabajando, que se yo, y cuando vinamos para acá teníamos una noticia, que Bruce Lundberg de la Columbia tenía interés de ver el grupo, de oírlo, verlo, porque ya había conocimiento del grupo por la radio, todo el mundo sabe que la radio sale para afuera también. Y entonces Bruce Lundberg, que lo oyó por radio, quiso venir aquí a Cuba para ver el grupo. Y allá en el club del río, ese que está ahí en el río, que se llama, no sé cómo se llama ahora, pero en aquel momento era club del río, que hicimos la primera presencia ante ese señor. Y se quedó maravillado, maravillado, maravillado. Es un placer enorme poder poner mi voz como parte del granito de arena de lo que va a formar parte con este disco. Cantar un arreglo de José Luis Cortés es algo que me ha gustado mucho porque primeramente es una canción bien interesante basada en la huaracha, en el doble sentido, que es algo que funcionaba mucho en la música de Cuba en los años 40 y 50. Y que tenga el toque y la magia de la música de Iraquere es algo que me ha encantado. Tengo el gusto en esta producción, además, de tocar en uno de los temas de su director, de uno de los ex integrantes de Iraquere y actualmente director de la banda, que es como José Luis Cortés. Para mí es un privilegio cumplir este sueño y poder participar en este disco. Mira cómo viene el tamar, bonito y sabroso, ¿quién me lo quiere comprar? Mira cómo viene el tamar, tiene un sabor diferente. Yo escribí dos piezas originales para este disco. Un bolero que se llama Una melodía para Pichu. ¿Por qué Pichu? Porque él y yo teníamos tanta cercanía. Que él me decía a mí Pichu y yo le decía a él Pichu. Entonces yo haciendo una remembranza, a esos tiempos, quise nombrarle cariñosamente así, también por la intimidad que tiene la melodía. Entonces yo quise expresar lo que yo heredé de él, melódicamente sobre todo, en esta pieza. Estoy súper orgulloso y además voy a tocar música de colegas que estuvieron con él, que compartieron con él, que vivieron ahí de la raíz directa, como es Maraca y como es César López, ¿no? Y nada, súper feliz, la verdad. Para el gran Harold López Nusa, honor para mí tu piano, amigo. Siempre agradecido, César López, amigo. Siempre agradecido. Por los míos, chicos, música más linda. Gracias. Gracias. Es gran César. Es gran. A mí me llamó Éxida. Primero vino César por aquí para decirme, sí, ¿cómo que no? Yo voy a grabar. Yo lo que no puedo es grabar el disco completo porque hay cosas más fuertes. Ahí salió la idea mía, que hace falta que graben todos los bateristas que hemos trabajado con él. Y entonces fue muy bueno porque lo hicieron ellos, porque yo nada más quise un número, pero bueno, yo muy contento de estar ahí, que lo hice con Harold Lí. Es un tema muy bonito de César. La otra pieza que fue compuesta también específicamente para este disco, yo hago un juego, vamos a decirlo así, con un tema muy glorioso, vamos a decir, del repertorio de los iraqueres, que es la contradanza. Entonces hago, por un momento hago unas alusiones a esa melodía. Es también como hacer un homenaje a la música del maestro. Este tema le nombré el gordo y le nombro el gordo porque se lo dedico al difunto guitarrista de los iraqueres, Carlos Emilio Morales. Porque a veces no es homenajear la música, sino las vivencias personales, porque yo viví con ellos durante nueve años de mi vida. Toda mi juventud la viví con ellos. Estoy aquí porque el maestro César López me invitó a tocar en su arreglo. Yo creo que todos los instrumentistas de viento cubano, absolutamente todos, somos herederos de ese trabajo y de ese magisterio, y de esa gran cuerda de metales y de esas grandes cantidades de músicos que pasaron por iraqueres. Y por supuesto del magisterio también del maestro Chucho Valdés. Entonces en ese sentido, aunque yo me dedico a la música clásica, también tengo un sentido de pertenencia con esa parte de nuestra cultura y de nuestra música y de todos esos grandes instrumentistas que son maestros que pasaron por ahí. Los grandes trompetistas de Cuba han pasado por Varona, Jorge Varona, Arturo Sandoval, Juan Munguía, Alberto Lara, trompetica, bueno, muchos, hay muchos que pasaron por esta fila dándole honor y fuerza a la trompeta cubana y iraquere el tope, el tope de la música, honor a quien uno merece. Abordaban no solo la música de conciertos, la música clásica, la música afrocubana, abordaban la música bailable y también tenían éxito en el público, ¿no? Con el alto nivel técnico, es decir, que eso rompe los mitos de que la música bailable no puede solamente echar para el pueblo y no puede tener un nivel académico alto, ¿no? Al contrario, este tipo de bandas son populares, llegaron a ser, estaban en lo más alto de la popularidad y también eran seguidos por los músicos, por los instrumentistas más altos del mundo entero. Yo me acuerdo que se hizo un concierto hace muchos años en el Amadeo Roldán, en el Amadeo Roldán, Teatro Amadeo Roldán, que fue para mí como un rompimiento en ese sentido que tú estabas hablando, de separar los géneros o considerar un género superior a otro. Y fue un concierto que hizo Iraquere con Leo Raúl. Aquello fue fantástico, con el gran maestro Leo Raúl. Ahí se demostró que no hay ninguna separación entre una música y la otra. Sencillamente, todo está en cómo se habla. Su obra ha trascendido y yo como sobrino me estoy atreviendo a hacer un tema que se llama Ob Batalá. Un tema maravilloso, un tema muy sensible, dedicado a Torilla. Y también está Mayra Caridad Valdés, mi tía. Y bueno, es un tema que siempre me tocó. Yo no soy una persona tan explosiva, aunque reconozco que hay otros temas preciosos, quizás más bailables, más virtuosos, ¿no? Pero yo me dejé guiar por lo que siento y realmente por eso voy a interpretar el tema Ob Batalá, que no por ser un tema un poco más lírico, deja de ser. El virtuosismo está en su interpretación. Y me toca ahora interpretar uno de esos temas también que en un momento nos hizo llorar y por qué no suspirar. Entonces, nada, estoy súper contenta y espero que a todos les guste y les llegue a sus corazones. Oh, Batalá, te quiero tanto. Oh, Batalá, con gran respeto. Oh, Chalá. Este tema que hicimos en el disco se llama Ponle la clave. Es un tema bien complicado, bastante complicado. Lo escogimos porque siempre, desde que mi papá lo hizo, nos gustó muchísimo. Inclusive, no nosotros, a toda la generación que estábamos estudiando en la escuela, siempre tocaban eso en el piano, buscándole la clave, el compás, el ritmo, y se equivocaban y decían, oye, pero cómo no entiendo esto, no sé qué. Y entonces eso, por lo menos personalmente a mí me marcó muchísimo. Y nada, va a ser un lindo tema y una versión que estamos haciendo al tema súper interesante. También que nos guiamos por una versión de mi papá para poder hacer este pequeño arreglo que hizo al principio de este tema, que es bastante diferente a cómo se toca hoy. Entonces, es una mezcla ahí dentro de lo de nosotros, cosas que tenemos que informarnos. Oímos música, bueno, ese mismo tema, de hecho, hace muchos años. Hice que se impulsara la escucha de Irakere, que le llamara la atención esta banda Irakere, la mejor banda de Cuba todos los tiempos, no la ha oído, ¿cómo que no la ha oído? Y para eso, entonces, elegí un tema que en su momento fue muy moderno. Un tema que ha tenido muchas versiones de DJ que la han tomado y que aquí igual tomo un DJ, pero trato de que a partir de la personalidad y el arraigo que tiene Simafun, acerquemos a un público mucho más joven. Con este tema que estamos realizando a través del maestro Roniel, Bailando mi ritmo, es una influencia también con la música electrónica. Y bueno, querían también como que encontrar a un DJ productor para darle una idea más actual, al tema que ya se había realizado. Y bueno, contaron conmigo para hacerle esta versión bajo también de la dirección y los arreglos del maestro. Este es un tema muy experimental y súper bueno, sobre todo porque, bueno, eso viene desde la época que el maestro Chucho utilizaba los teclados y que fue una gran influencia mundial en otros pianistas también como Chick Corea o Henry Hancock. Y en mi caso lo que hice fue tratar de, al principio, conectar un poco con la armonía, un poco el estilo tratando de llevar a cabo la influencia de Chucho a la hora del acompañamiento, cuando se hacían los solos, cuando comienza la parte de la letra, el cuerpo, el número. Y al final un tumbado bien influenciado por el estilo de Chucho y en mi solo, hacer alguna que otra cita de su manera de ejecutar los solos, ¿no? Creo que va a ser muy acertada la parte de Simafun, que va a ser un cantantazo, que todo el mundo, la juventud lo sigue, y que espero que la gente lo acoja y lo baile con su picardía y su naturalidad. Me siento un iraquere, me siento un heredero de todas las obras que ha hecho iraquere en todo este tiempo y sobre todo la de Chucho Valdés. Si a mí me preguntaran si yo soy un heredero y de qué soy heredero, yo te puedo decir que yo soy un heredero de la buena música que hicieron esos grandes grupos como fue iraquere. Y nosotros poder acercarnos y decirle a las nuevas generaciones que nos siguen, ¿no? Lo importante que ha sido esta música para nosotros, que nosotros sonamos de esta manera gracias al legado que nos dejaron, al camino que nos han dejado trazado, todos estos grandes músicos. He heredado que la música es bonita, mi hermano, que la música es para disfrutarla, no es para demostrar que uno toca más que otro, ni que es una competencia, ni que es un proyecto. No, la música es una cosa orgánica que va a aparecer en el momento preciso. Mientras más tú la busques, menos vas a alcanzarla. Entonces yo creo que lo que he aprendido un poco de iraquere es eso, ¿sabes? Es ser parte de una cosa, no esforzarla. Somos herederos de toda esa tradición y somos herederos de toda esa, ¿cómo voy a llamarlo? De toda esa fuerza cultural que fueron los iraquere. Porque iraquere no lo va a olvidar nadie que respete el doremífasol así y el sí la sofo a mi redor. Ataca a Chicho, que estoy luchando. El legado realmente es súper grande, ¿no? Yo me considero un fanático y así todo hay muchas cosas que no conozco, ¿no? Hay mucho de lo que aprender de ahí y espero que esto despierte ese deseo de buscar de nuestra historia, que es lo que nos representa y lo que nos da armas para hablar en un presente a nosotros. Estoy muy contento de ser, por supuesto, convocado a este fonograma, a esta idea que yo creo que es una de las cosas más bonitas que va a pasar en estos tiempos, la verdad. No estamos heredando solo el jazz, no estamos heredando la música intelectual, estamos heredando también mucha tradición de la música afro-cubana en sí. Mucha tradición de la música africana que se fusionó en esa época. A mí me marcó mucho la obra y la persona de Chicho Verdez, a la que voy a estar agradecido eternamente y yo, aún aunque ya el grupo no exista, me sigo sintiendo parte de esa formación. Así que eso no hay quien me lo arranque del pecho. Los Herederos deja primero una oportunidad que pudimos tener de reunir en un mismo disco a muchísimos talentos de muchas generaciones. Todos, en primer lugar, tienen un gran cariño por el maestro y por su música. Creo que ese cariño es el que impulsó, el que hizo posible que esto fluyera. Y cuando oigo el disco, después de haber estado tantos días en estudio, también oigo ese cariño. También oigo ese amor, ese respeto, ese tributo que todos quisieron y que todos con tanto amor asistieron al estudio, a los ensayos, a entregar absolutamente todo. Las obras originales, todas tienen ese recuerdo que cada uno de ellos tiene de su paso por Irakere, de su paso por estar junto al maestro. Y yo creo que será, para la historia, creo yo, una oportunidad única de verlos a todos, de vivir ese amor, ese cariño y ese talento tan inmenso que tienen todos. Eso va a ser un clásico, ese disco. Es un disco de referencia para los jóvenes de aquí a no sé cuánto tiempo. O ya. Uno tiene que esperar tanto tiempo. Aquí estamos para celebrar su carrera maestro y todo lo que usted nos ha regalado musicalmente y es un honor una vez más y un gran placer haber tocado mis 16 compases. Porque 16 compases en 18, que quiere decir en la igreja de 18. 16 compases. Te quiero mucho, Chucha. Y pasará muchos años en Irakere, Chucho, Oscar, Averó, Paquito, Arturo. Todos ellos realmente merecen un lugar en la historia de la música de mi país. Yo espero que el disco de los herederos sea un gran homenaje a Chucho por su talento y por su forma de dirigir una banda y de crear. Chucho. Chucho. ¡Gracias! ¡Garote! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!